Oye, ¿cuántos de los que están aquí conocen la música de Chucky Town? De verdad. Ponme la mano arriba entonces, ponme la mano arriba. Suéltala, maestro. ¡Para adelante! Somos los clientes afro-de-colombia que representamos donde quiera, te lo digo de una vez, orgullo sobre mi bandera. ¡Way! Afro-de-colombia que representamos donde quiera, te lo digo de una vez, orgullo sobre mi bandera. Ey, yo. África, mamala. ¿Dónde están los prietos? ¿Dónde están los niches? ¿Dónde están? Con pasos firmes, no paramos por ningún motivo. Representando siempre los espacios positivos. Abriendo camino contra la corriente. Desde muy pequeño de manera con tus dentes. Sí, sí. Nos saltamos ya de las cadenas. Sangre de reyes lo que corre por mis venas. ¡Dilo! ¡Way! 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 Me gusta tu forma de bailar, me gusta full movimiento, lo haces de manera especial, con ese ritmo violento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Tengo licencia, paso en el pico, en el barrio, toda la semana, en cualquier horario Un funky, raja, salsa papá, prendiendo la gozadera y ya está Traigan la tamba, ahora el timba, la campana, claro pa' los socios y ya pa' la dama Todo conectado al comparte lo que suena, vamos a montar su bote sin ninguna pena Lento, 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 lento